Hoy día, curiosamente, el Washington Post y el New York Times, ambos se ponen de acuerdo, parece, para transmitir esta noticia. Esta noticia no es verdad. Nosotros, si no hubiésemos vacunado, ¿qué nos habrían dicho? Si no hubiésemos tenido una, etcétera, vacuna, nos hubiesen criticado cien veces más. Nosotros tenemos derecho a mostrar lo que hacemos. Tenemos derecho a estar orgullosos del trabajo que hacen nuestros funcionarios de salud. Si eso causó una falsa sensación de seguridad, eso es lo que hay que revisar. Pero, ¿quieren que no digamos nada de lo que hacemos? ¿Quieren que no anunciemos nada de lo bueno? Tenemos que dar una luz de esperanza a los chilenos. Y la vacuna es una luz de esperanza. Pero nosotros hemos dicho tal cansancio, eso se va a obtener el 30 de junio. Mientras tanto, no podemos ver esta cantidad de gente y de autos circulando en una ciudad que está en cuarentena.